Estoy aquí para ser útil en nombre del que me envió Estoy aquí para ser útil en nombre del que me envió No tengo que preocuparme de lo que debo decir No tengo que preocuparme de lo que debo hacer Porque él me guiará, me guiará, me guiará Me siento segura de estar donde estoy Porque él está aquí conmigo Me siento segura de estar donde estoy Porque él está aquí conmigo Sanaré, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar No tengo que preocuparme de lo que debo decir No tengo que preocuparme de lo que debo hacer Porque él me guiará, me guiará, me guiará Porque él me guiará, me guiará, me guiará Me siento segura de estar donde estoy Porque él está aquí conmigo No tengo que preocuparme de lo que debo No tengo que preocuparme de lo que debo hacer No tengo que preocuparme de lo que me guiará Gracias.